Yo voy a dejar el pecado y no voy a cambiar Aunque pasen los años, me pasare igual El día que me volverá, quiero que mi trabajo Yo voy a ir por la de mí, como mi corazón Yo voy a ir por la de mí, como mi corazón Yo voy a ir por la de mí, como mi corazón Yo voy a ir por la de mí, como mi corazón Yo voy a ir por la de mí, como mi corazón Yo voy a ir por la de mí, como mi corazón Yo voy a ir por la de mí, como mi corazón